Buenos días, un año más, estamos aquí en Translancanaria con Fernanda Maciel. Buenos días, Fernanda. Hola, buenos días. Cuéntanos qué tal, porque este invierno ha sido, imagino que un poquito duro, porque tuviste algunos problemas en el UTMB y has estado lesionada este invierno. Cuéntanos cómo han sido estos meses. Pues en el UTMB he tenido una mala queda y que me ha quedado como un trauma en la cabeza del tibial y el femur. Y al final pues he tenido que quitar toda esa inflamación. Cuando empecé a volver a entrenar después del UTMB, pues tenía esa inflamación muy grande. Y tan solo hace un mes o dos meses que he podido volver a subir montaña de verdad. Pero a la vez yo creo que cuando tú tienes una lesión, al final te va a subir más ganas de correr más. Y es como me siento ahora. Quizás no tengo tantos kilómetros, pero estoy súper motivada, súper fresca. Y para empezar mañana a hacer los 130 kilómetros. Bueno, porque hay que decir que aunque no hayas estado subiendo montañas y corriendo, pero sí que has estado entrenando, porque te hemos visto en el gimnasio, te hemos visto con esquís. O sea que parar no has estado parada. Sí, no he parado ningún día. O sea, cuando podía correr 30 minutos en el ano, pues salía a correr 30 minutos en el ano. Muchas veces 30 minutos tan solo en bici, porque más ya me dolía. Entonces hacía lo máximo. Siempre era mi limiar, era la dolor. Entonces entrenaba cada día, pero siempre respetando mi cuerpo, ¿no? Y por eso, y tampoco las subidas, lo que me gusta más, ¿no? De subir y bajar, pero ahora ya puedo subir y bajar. Muy bien. ¿Y ya más o menos tienes un calendario para esta nueva temporada o vas a ir despacito mirando cosas? Sí, bueno, tengo a MUT en Madeira y el tercero de Mont Blanc. Y tengo dos proyectos, un proyecto que es correr y escalar y otro proyecto que es más de alpinismo. Y, o sea, estoy súper motivada para el año y con los proyectos me llamo mucho también. Y las carreras también, porque como ves, me sigo haciendo y me encanta para mantener la performance. Y pues listo, creo que va a ser un año muy bonito. Sí, porque hay que decir que Fernanda es de las antiguas, me refiero en que llevas muchos años en el trail, que además vienes de los rides de montaña y demás. Y ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que todas las chicas que venís del ride, al final sois mujeres duras, que a pesar de los años seguís ahí peleando y haciendo deporte a muy alto nivel. Sí, porque el trail nos da una buena base, ¿no? O sea, hay mucho sufrimiento, hay muchos kilómetros y al final las ultras es más o menos igual, ¿no? O sea, es como pelearte mucho por un terreno muy duro y eso me gusta. Muy bien, Fer, pues mucha suerte para esta carrera, disfrútalo sobre todo y nos vemos en la meta. Gracias.